Lo mejor de la música mezclada, son las mezclasetas A decir verdad, te amo A decir verdad, sin ti me muero A tu lado siento que no pasa el tiempo Pues no hay reloj para los sentimientos He de confesar de algo Eres lo mejor que me ha pasado A decir verdad, no creí en los milagros Más contigo me han quedado más que claro A decir verdad, yo no solía luchar Ni poner nada de mí Pero ahora lo entendí Lo que sea si es por ti A decir verdad, yo nunca te pañaré Y a veces te haré entender Que si voy a envejecer Solo contigo va a ser A decir verdad, eres lo mejor Que me vino a suceder Basta Llámanme, buscas, me besas Y luego te marchas Sin decirme nada que somos Solo te retractas Sin decir palabras Cuando temas y vienes de nuevo Que quieres, me tienes Más no puedo negarme a tus besos Tu cuerpo me enloquece Cuando besas mis labios Todo mi mundo se estremece Sin pensar yo te amo A pesar de que no me perteneces Basta De sentirte la dueña de mi corazón Ya basta Para ti un día soy todo Pero para el otro soy nada Cuando te sientes sola Tan solo soy el que recorre tu cama Basta No te importa fingir No te importa fingir que mi amor Y para ti valía nada Eres tú la que me hace sufrir Y pensando que me amas No me queda de otra que amarte Y seguir esta pasada Esta vez ya es el final Ya no tienes que gritar Ya entendí que se acabó Lo que un día fue puro amor Ya me voy a retirar Mi maleta lista está La novela terminó Me fastidia tu actuación No te vuelvo a molestar Nunca más Ya no te pienso aguantar nada Con esta vez ya basta No creas que tengo miedo Te voy a demostrar Voy a tomarte la palabra No esperes mi llamada En esta madrugada No voy a regresar Hoy se repite nuestra historia Te corres de tu lado Y luego te arrepientes Me has hecho mucho daño Y esta vez no he decidido Seguiré mi camino Porque seguir contigo Es un caso perdido Fíjate bien en mi cara Te quedé bien grabada Por si algún día quisieras volver El día que empieces a extrañarme Vas a llorar porque no estaré Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un 10 a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es Lo que me importa Con ese corazón Que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza Como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído Al mejor estar La suerte está conmigo Si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas Te amo Un poco no mi primo hermano ¡Qué maquinaria compadre! ¡Qué maquinaria compadre! ¡Qué maquinaria compadre! ¡Qué maquinaria compadre! Me dice que ya no me quiere Ahora sí me sorprendió Ahora sí me sorprendió Si apenas ayer me adoraba De pronto se acabó el amor Me pide que seamos amigos Que todo tiene solución Que fácil se le hace dejarme Que fácil es decir adiós Y amigos para que Si nada más al verte Me dan ganas de besarte Decirte que te quiero mucho Y que jamás pensé Que esto me pasará a mí Y amigos para que Si al tenerte a mi lado Me dan ganas de tocarte Y ya no podré Amigos para que mi amor Si yo aún te amo Y ahora resulta que tú sí me querías Ahora resulta que lo que me hiciste Que no era tu intención Que no era tu intención Disculpa vida Que no creen tus mentiras Por el contrario hasta me atrevo A hacerte una corrección Cuando se quiera Que no se lastima Y mucho menos se le paga Y mucho menos se le paga con traición Para romperle el corazón Como lo hiciste tú De qué manera me dejaste el corazón partido en dos Aunque quisiera que regreses de lejos Estás mejor De qué manera me dejaste el corazón partido en dos Pero te juro lo que tú me hiciste Te lo harás a ti peor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y de nuevo la reunión! ¡Ya! Sigue la fiesta Con las mezclasetas ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 Hoy el sol no brilla Como cuando estabas Junto a mí Dejaste un dolor profundo Y hace un tiempo Nada me hace feliz Otros labios, otros aires Pero nada Sé como para ti Anestesio el corazón En cualquier barra Pa' que no sufra por ti Con el primer trago Llega el recuerdo De todos los besos Que me diste a mí El segundo hace Que me entre el sentimiento Porque sé que ahora Tú estás mejor Sin mí Ya viene el tercero Que se llama el color Ahí es cuando empiezo A agarrar valor Pero no del vuelo Pues me da por llamarte Pero me echo el cuarto Y no lo aguantas Véngase por más En la norte de mi amigas Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a ensayar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Si a nadie hace daño Y yo estoy aquí Correcho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Venga, no se pese En la cama Que los viajantes Se van a trazar Ya dile la verdad Si no te sientes bien con él Dile que aquí ya somos tres Y que él solo está de más Ya dile la verdad Porque lo dejaste de amar Dile que porque no te dio Lo que yo te supe dar Para que se resigne de una vez A ver si no le da diabetes Al saber Que tú y yo nos amamos Le quieres presudir Que nos miramos diario Después que sales del gym Que ya no te hace falta Que yo lo reemplacé Y dile que en la cama Soy quien te quita el estrés Que en una sola noche Haces conmigo Lo que con él no hacías Ni el cien Que chile bonito Que chile bonito Te salas Mi jaimito Te miré esa noche Adelando Y no pude evitar acercarte De mi lado Es tan sensual Y te dije Ahora que tal Me gustaría bailar Contigo Tu respuesta fue Consistiva Y así nos fuimos Hasta la pista El DJ Siguió tocando Un asunto En las cosas Y no paramos Que bailar Y bailar Toda la noche Bailamos Tú y yo A besaditos Dando vueltas Y vueltas Toda la noche Está en la madrugada Quién lo iba a decir Que acabaría Enamorado De ti Tu paciencia Y mi silencio Decidieron terminar Tu memoria Y tu recuerdo Ya no quiere Conversar Son tus besos Mi frontera Y tu cárcel Mi querer Y aunque digas Que no quieres Tú también Quieres volver Hasta cuando Y hasta donde Tú y yo Vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Entre el recuerdo Y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido Una vez por todas O regresas O te olvido Y pura Pero bella Chiquita Necesitas Live Live Ya lo volviste a hacer Es la tercera vez Ya me empujaste al morir Y jamás intentaré Mi alma ya está drenada Ya no siento emociones Mi corazón Ya está entumido Y tú no te compones No lo voy a negar Mi mundo está al revés Ha sido mi costumbre En tus brazos caer Tengo que superarte De eso no tengo duda Voy a ganar Esta batalla Yo vuelo a la victoria Ya no te quiero querer Porque me duele Y me lastima Dar sin nada Recibir Yo sé que no te importa Y nada De lo que quiero decir Hasta un ciego Puede ver Que estoy perdiendo El tiempo Andando Tras De ti No lo voy a negar Mi mundo está al revés Ha sido mi costumbre En tus brazos caer Tengo que superarte De eso no tengo duda Voy a ganar Esta batalla Yo vuelo a la victoria Ya no te quiero querer Porque me duele Y me lastima Dar sin nada Recibir Yo sé que no te importa Y nada De lo que quiero decir Hasta un ciego Puede ver Que estoy perdiendo Yendo el tiempo Andando Tras De ti Lo mejor de la música mezclada Son las mezclasetas DJ Slash DJ Slash Slash ZAH CLARIO CLARIO ENgoncING máxima ZAH Del